En el Seminario Internacional sobre Lesiones y Dolores Lumbares, los oyentes van a comprender conceptos sobre el dolor lumbar, que es algo tan común como complejo, y así poder explicarles primero a sus alumnos sobre la fisiopatología y derribar algunos mitos que son muy característicos, que durante mucho tiempo se instalaron, no solo en la sociedad, sino también en distintas profesiones vinculadas a la salud, como por ejemplo hay que hacer reposo, hay que evitar determinados movimientos, y todo eso lo único que genera en el paciente o en la persona que lo sufre es miedos, ansiedad, temor a moverse, y claramente todo lo contrario es lo que hay que lograr al final de la recuperación de las personas con estos dolores.